rolled Ponte activo Que llego at el temible lo 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 tenemos Y que llego que llego que ya se muto tocando esahui neanime el Dj Floooo Y que llego que ya se muto tocando esahui neanime el Dj Fl Capital Y este Getty de pesta To eso to Y la que la gtaPost se metió Y este Getty de pesta To eso to y la que la gta To eso te metió Que llego que ya se muto tocando esaněne Y me dijo que llegó, que ya se mutó San Clement, volumen 4.5, pa'l mundo Me dijeron, me comentaron Que todavía preguntas por mí No entiendo si me dijiste que no podías seguir Si piensas volver conmigo Ya tengo otra en mi corazón Ya tú perdiste conmigo Te pula que me trata mejor Hoy en Cartagena, soy de Caimán Náte Mi productor, aquí tienes mi apoyo de tequila, mi hermano Y vamos para adelante con la bendición de Dios Porque estamos para grandes cosas Hoy en la cosa, la voz de Colombia Y Richie, David, el de la reina Aunque mucho me cuesta Lo inconfundible, cosa lo anillo Lo tomé, lo baby La que se fue, que se vaya y no vuelva Que seguro estaré con una que me quiera Porque la que se queda, de seguro no estorba Sin arrepentimiento, mi vida seguirá Tu tuviste tu oportunidad No la supiste aprovechar Junto a tu camino, que ya encontré el mío Déjame en paz Dami Reco, que son los Bocaway Oye Karencita, la hermana Rivera Y en el mente, los de Mano y los baby del occidente DJ Pio, Gato Perreo, Garibiano Louie K, DJ, Luis Rey Son de calma, cabrón Baby, I'm sorry, lo siento Date la vuelta Tengo quien me quiera Y no hay reversa Te gusta y no avísate Y hoy viene como si nada Búspame otro Tranqui, no hay nada Sorry, lo siento Date la vuelta Tengo quien me quiera Y no hay reversa Te gusta y no avísate Y hoy viene como si nada Tú, que se va Tranqui, no hay DJ, Flow Gato Perreo Garibiano Y DJ, Luis Rey Puta en fila Puta en fila San Suérez Baby, I'm sorry, lo siento Date la vuelta Tengo quien me quiera Y no hay reversa Te gusta y no avísate Y hoy viene como si nada Búspame otro Tranqui, no hay nada San Suérez Lo siento Date la vuelta Tengo quien me quiera Y no hay reversa Te gusta y no avísate Y hoy viene como si nada Búspame otro Tranqui, no hay nada Si piensa por el camino Si piensa por el camino Si piensa por el camino Tengo quien me quiera Y no hay reversa Y mi compadre Mario Córdera Y Cuquito Baby, I'm sorry, lo siento Date la vuelta Tengo quien me quiera Y no hay reversa Te gusta y no avísate Y hoy viene como si nada Búspame otro Tranqui, no hay nada Yo lo siento Date la vuelta Tengo quien me quiera Y no hay reversa Te gusta y no avísate Y hoy viene como si nada Búspame otro Tranqui, no hay nada Tengo quien me quiera Que te vaya y no vuelva Que seguro estaré Con la que me quiera Porque la que se quede De seguro me estorba Sin arrepentimiento Mi vida seguirá Tengo quien me quiera 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 Tengo quien me quiera